Haiku marginal. Número 6. Roku. Masaoka Shiki. Casi olvidada en su jarrón la planta ha florecido. Basure Orishi Hachino Hanasake Harabi Kana Shiki 1867-1902 Traducción del japonés Andrés Sánchez Robaina y Masafumi Yakamoto El haikin Masaoka Shiki fue un poeta, crítico literario, periodista japonés del periodo Meiji. Nació en Masuyuma, en la prefectura de Iyo. Pertenecía a una familia pobre de samuráis. En 1883 se instaló en Tokio. Fue un gran aficionado al béisbol. Amigo del novelista y poeta Natsume Soseki. Shiki fue un renovador del haiku. Uno de los cuatro grandes maestros haijin. Revitalizó la obra poética de Busón. Hasta entonces casi solo conocido como pintor. Publicó en el diario Nippon, ensayos sobre el haiku y en la revista Ototo Gisu. Colaboró con el pintor Nakamura Fusetsu, que ilustró sus artículos. Fue el primer autor que denominó haiku al segmento inicial del haikai no rengá. Cultura japonesa Vaca Poesía vernácula japonesa tradicional, cultivada desde el siglo VI hasta la actualidad. Es la cuna del tancao, ya que muchas vacas siguen el modelo silábico 5-7-5-7-7 en cinco renglones. Fuente Alberto Silva Gracias Gracias Gracias.